Buenas tardes, seguimos con atención este domingo lo que ocurra en la clínica donde se encuentra ingresado Adolfo Suárez. Buenas tardes, última hora desde la clínica, Mariana Gancedo. Y en Madrid y en otras 70 ciudades españolas, más de 500 asociaciones han salido a la calle en una marcha organizada por la plataforma Sí a la Vida. Y en este fin de semana hemos visto la primera nieve de la primavera. Estas son imágenes del país barrio. Y en cebrero, en Ávila, hoy no es un domingo normal. El pensamiento de los vecinos está con su paisano más ilustre, Mavidoñá. Y un día después de las marchas de la dignidad, los organizadores aseguran que fue un éxito. Esta mañana han celebrado una asamblea en el centro de Madrid en la que han decidido convocar nuevas movilizaciones. El Partido Socialista tenía previsto celebrar hoy un gran acto de precampaña en Madrid, pero lo canceló a última hora por respeto, explican al estado del expresidente Suárez. Los socialistas iban a... Un satélite francés ha captado una nueva imagen que podría corresponder a los restos del vuelo desaparecido de Malaysia Airlines. Es la tercera pista que conduce al sur del Índico, donde siguen buscando un equipo internacional de barcos y aviones coordinados por Australia. Gracias, Mariana, por esa última hora. Bien, pues acabamos de confirmarlo. Adolfo Suárez acaba de fallecer. Llevaba 12 años enfermo. Al principio solo las personas más próximas sabían lo que ocurría. Ante los rumores sobre su estado o los cuidados que recibía, la familia decidió hablar. Por primera vez alguien autorizado fue su hijo. Contó en un programa lo que le pasaba al expresidente del gobierno. Fue el 31 de mayo del año 2005. Nos vamos ahora hasta Cebreros en la provincia de Ávila, donde hace 81 años allí se le vio nacer. Mavi Toñate, cuéntanos, ¿cómo se vive hasta ahora esta noticia? Bueno, pues según acabamos de saber, está previsto que dentro de una hora, a las cuatro y media de la tarde, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración institucional. La noticia se conocía pasadas las tres de la tarde, ya a primera hora de la mañana. El equipo médico informaba de que Suárez había pasado una noche regular y que se le había sedado. La expectación crecía en los alrededores de la clínica centro, donde un portavoz de la familia pronunciaba estas palabras. No olvidamos que Adolfo Suárez también fue director general de esta casa de RTVE en 1969. Su vida política la iniciaba un año antes como gobernador civil de Segovia. Durante los cinco años en los que Adolfo Suárez fue presidente del gobierno, mantuvo entre sus prioridades la lucha por la paz social y por la democracia. Bien, pues en este punto parece que tenemos novedades. Vamos, volvemos a la clínica centro de Madrid. Mariana Gancedo, última hora, cuéntanos. Desde esa frase mítica del puedo prometer y prometo a una de las últimas cuando la enfermedad asomaba en su vida, esa de tengo un lío con los papeles de mil demonios, Suárez nos ha dejado frases que han quedado grabadas en nuestra memoria colectiva. Hemos hecho una selección de esos momentos que guardamos en nuestro archivo. Con las palabras del rey Juan Carlos despedimos el telediario en el que les hemos contado la muerte de Adolfo Suárez. Les dejamos a continuación con un programa especial sobre la figura del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Nosotros ya saben, volvemos a las nueve. Hasta luego. Adolfo Suárez